Música Marta y Natalia están muy felices Así que voy a aprovecharlo Es que vamos contra el lado Y quiere hacer algo Activamos plan maldita mente urgencia Vale, vale, yo me voy Vale, vale, vale Chicos, soy super mega ultra feliz porque yo y Natalia Vamos a tener una niña Pero si vamos a tener una niña, no podemos perder a la otra niña Por lo cual, plan urgencia Nena, nena, nena Nena, nena, nena Vale, chicos Voy a proponerle que se venga de viaje conmigo Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Tú te vas a hacer que quedar justamente aquí Y no te mueves ni yo de aquí, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque sí, tú solamente cumple Lo que te estoy diciendo, ¿vale? Vale, vale ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo se lo voy a decir Y le voy a proponer este viaje conmigo Y nos lo vamos a pensar genial y espero que diga que sí Aunque tenemos muchos problemas porque Me lo van a querer impedir Así que quedan al final del vídeo Para ver si me voy a salir con la mía o no Que seguramente sí Chicos, chicos, chicos Pero, ¿qué haces? Pero, ¿qué haces? Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chicos, ¿qué hacéis, tío? Vaya cátedra metido Sí, vaya cátedra metido, pero ¿qué hacéis aquí con el maldito que hace a nueces? Pues no sé, estamos practicando Para hacerse los abusores Para hacerse los abusores, hombre A ver, anda, venid aquí, venga Chicos, a ver, escuchadme Tengo un super mega ultra blanco Y os necesito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va, 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 va Nosotros a tope, a tope, a tope Tenemos una alerta roja en casa ¿Alerta roja? Sí, os necesito al cien por cien Vale Chicos, venid conmigo Porque traen una misión súper importante Y hay que equiparnos Vamos, rápido, 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 rápido Que empiecen agarret la contrari Abril, 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 abril 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 Hola No, 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 no puedes pasar ¿Qué? Que no puedes pasar ¿Por qué? Porque no A ver ¿Cómo te explico? Que Arta me ha dicho que no puede pasar nadie Porque está en los abusones Bueno pues yo tengo que hacer... una cosa y tengo que ser sí pero es que no puedes estar con los abusos en ese también tenemos malditos malditos malditas no quiero nada que no quiero dinero y que no que no 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 120 abril tú sabes lo que puedes hacer con 120 euros sí que lo sé pero es que hasta no me dejó que pase nadie menos tú vale 170 que no puede dar y el otro no me trae ahora sí sí es verdad pues yo me quedo con el franco vale a ver chico yo tengo esto está no sé cuál es y creo que está obvio esta va a reventar mucho más así que vamos al punto de visión y también necesito que me quites a ser y aún hay toda la puerta de mi camino pero como voy a hacer eso para poder escapar no es como si puedo que escapar de con que te vas a ir no estoy con el día si no haber cogido tiene que lo hubiera dicho tal y pesquita me voy 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 es que a mi pobrecita estoy muy nerviosa a ver si hace esto está loco que anda se está volviendo bajada y a mi me está volviendo loca por qué tiene que cargar a los abusores y a mi si me está alterando a ver se me alteró a ver a ver a ver a ver tú tú cálmate tú cálmate ¿qué es eso? no yo se da igual me da igual cálmate Natalia tú no tienes nada que ver esto ¿qué intento saber? no, 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 no esperes que no te sirva cálmate 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 si nos hormonas de le para todo eh, si, 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 es que eh, vamos a calmar que está muy bonita Natalia está muy bonita pero es que se está volviendo muy bajada y yo no la aguanto porque si me pone nerviosa al final me voy a poner aquí de los nervios y voy a empezar ya a pegar a los abusores y como pillo yo a los abusores ¡NERVIENTO LO COMIENTO! vale, sube, 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 sube vale, eh, vuestra visión va a ser la siguiente que esta puerta nadie la cruza ¿lo entendéis? vale ¿lo entendéis? nadie cruza esta maldita puerta ¡entendido! ¡entendido! así que confío totalmente en vosotros sobre todo si viene Ari no la dejáis pasar ¿vale? nadie ni sale ni entra así soldados ¡vale! ¡FIRMAS! ¡FIRMAS! ¡Quedaos aquí! ¡Yo a la vengo! ¡Chao! ¡Yo estoy calvada! ¡Es como se hace! ¡Chao! ¡Quieto! ¡Quieto disparo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dispárate! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Me cago la maldita leche! ¡Vale ya! ¡Cálmate! 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 ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Ah, pues la dejamos pasar, ¿no? No A mí no me caes bien ¿Qué es raro? ¿La dejamos pasar o no? ¡Abrelo! ¡Abrimos! ¡Vamos a ver qué quiere! ¡Cuidado, eh! ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Cállate! ¡Anda acoplada! Escúchame, Guilliver. Tenemos un código 380, ¿vale? Tienes que poner la puerta como un maldita segurata. ¡Vale! 380, sí. ¡Segurata! Sí, tienes que poner tu maldita segurata porque creo que Ari va a hacer algo súper raro y no quiero que haga nada súper raro con los abusones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sí, quiere hacer algo como súper extraño, por lo cual, Natalia, yo te voy a pedir simplemente que te vayas, ¿vale? Porque tú no estás ahora mismo para sufrir cosas, ya que nuestra niña tiene que ir solo a salvo, ¿vale? Vale, por lo cual, vete, Nati, vete, que tenemos unas cosas que hablar, ¿vale? ¡Venga, venga! ¡Exacto! ¡Revión de hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Cállate que llevé! ¿A por quién viene? Tengo una propuesta para Marvy. A ver, eh... Marvy, que te calles ya, que te tires por donde has entrado y ya está. Eh, a ver, mira, eh, que me viene aquí que lleva el tope. ¡Perdón! ¡Me he regalado, güey! ¿Eh? Anda, va. ¿Me he regalado yo? La chaqueta y el top. La chaqueta me da igual, pero mira el top que lleva, que tengo yo. Mira, es lo que hay. Pues lo lleva tu novia. Por si es mamá, pues controla el vestimenta de tu novia. Pues, ¿qué quieres que te diga? Vale, a ver. Eh... Marvy. Dime. Y eso sí, vamos a hablar una cosa. Vamos a negociar. Porque si tú quieres que yo me ponga ahí en la maldita puerta como un maldito roble y que no salga nadie ni nadie la líe, quiero algo a cambio. Así que ves dándome alguna cosita. ¡Venga, que te voy a robar el nuevo libro de la máxima! ¡Sí! Aparte es que no me lo he acabado. Efectivamente, sale justamente este 25 de enero en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa. Y también en Amazon. Y ya sabéis que es justamente el tercer librería de la máxima donde salimos Dakar, Calvo, Ari, Max, que justamente está aquí destrozando las maderas del parque de atracciones. Y justamente yo. Es que aparte me encanta que ahora sea un misterio en un parque de atracciones. Y ya sabéis que lo guay de estos libros es que puedes elegir absolutamente todo lo que va a ser el libro. ¡A tu elección! Así que avisate a vuestros padres que os reserven ya el libro porque es que si no van a volar no tenéis el primer link de la descripción como siempre. Efectivamente y estoy seguro al 100% de que vuestros padres os van a regalar el nuevo libro de la máxima. Tengo una propuesta para ti. Básicamente es de irnos de viaje. ¿Y dónde lo pavos? No lo sé aún porque no me llega el presupuesto. Eres una pobreja. Ni para invitar a Marvy tienes. Bueno, yo no, pero ahorita sí. Es verdad, lo que iba a decir, tu padre es muy rico. Bueno Guillermo, tú quédate aquí en la puerta y no te muevas, ¿vale? Lo más importante de todo, ¿vale? Si se hagan yo, nos vuelvo. ¡Adiós, hasta luego! ¡Ay, quedé yo solo aquí encima! Bueno, pues me da igual porque es que total ya ves tú quién va a venir. Y me va a hacer algo si soy un maldito tigra y me cargo a quien sea. Entonces, le robamos las tarjetas y ya está. Y ellos se pueden venir, se pueden venir. Sí, 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 pospa, pospa, pospa. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero es que les vas a robar tu harta? Anda, la niña buena ahora estaba convertida en mala, ¿no? Perdona, yo era mala desde antes. Y desde que viniste tú, que llevas aquí cuatro meses y ya te crees algo. Tranquilita, ¿eh? Bueno, vamos. La cachofa esta. ¡Vamos, vamos! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes nada! No, no, no. Como aún no tengo ni idea de qué es lo que va a hacer Ari Maximusquad, quedaros hasta el final del vídeo. Es súper mega ultra importante porque va a hacer algo Ari que yo no me espero. Por lo cual, mi plan va a ser el siguiente. Me voy a quedar justamente aquí en la cama en plan rollo, como si yo estuviera durmiendo el plan. Aquí no está pasando nada. Así en plan rollo, como un cerdo, ¿sabéis? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace Ari, ¿vale? Quedaros hasta el final. Vale, Maximusquad. Los primeros objetivos son Sergi y Unai. Así que como Sergi pues está con el amor ahí que no está muy bien, voy a intentar ligar con ellos para que se vayan. Y sobre todo voy a intentar ligar con Sergi, que seguro que me hace caso y se va para abajo. Así que vamos a ello. Vamos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Hola, ¿qué hacéis? ¡Prepárate, Sergi! ¡Prepárate, Fernando! ¡Prepárate! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Pasa, pasa, pasa! Vale, vale. Hay que ir con cuidado porque está alta en esta habitación. Bueno, no sé que mi mamá no está poniendo, está poniendo. No me voy a hacer tantos minutos con el móvil. ¡Shhh! 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 Por esta puerta. Pero qué guapos estáis hoy, ¿no? Sobre todo tú, Sergi. Sí, ya lo sé. Yo siempre estoy guapo. ¡Sersgi! ¡Que no te manipule! Que no me estoy manipulando. Solo me estoy diciendo cosas. Y ya está. A ver qué bonita. ¿Cómo es? Yo soy guapo, hombre. Y tú también, ¿eh? ¡Ay, gracias! ¡Sersgi! ¡Sersgi! ¡Cuidadito! ¡Que no te manipule! Que esta es muy peligrosa. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Dame la mano a Natalia! ¡Corre! ¡Dame la mano a Natalia! ¡Dame la mano a Natalia! Natalia, por favor. Es que me encuentro fatal. ¡Ay, Natalia! ¡Ay, Natalia! ¡Ay, Natalia! ¡Ay, qué manos tan pequeñas tienes, Natalia! Os venía a decir que si podéis irnos un momento para abajo y luego ya, si queréis... ¡Esta es una misión! ¡Pero se ha inventado! Vas, Sergi, por favor, hazlo por mí. ¡Firmas! ¿Ves? ¡Va, va, Unai! ¡Sersgi! ¡Sersgi, te dispara a ti ya, eh! ¡Ya te lo juro, eh! ¡Sersgi, yo no me muevo de aquí! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Esta es una misión que nos han hecho! ¡Te disparo! ¡No! ¡Párame! Sergi, si quieres, mira, hacemos un trato. Tú te vas para abajo con Unai y luego tú y yo podemos hacer una cita, no sé. Ya que estás solo, ¿no? ¡No estás solo! ¡Está con su compañero de la misión! Tú no cuentas Unai. Mira, en el cajón que tiene harta... ¡Ah! Aquí hay un montón de pasta, pero esta no importa. Necesitamos la tarjeta. Creo que es esta... ¡Madre mía, que hay montas tarjetas! Se supone que como que esas tarjetas tienen dinero ilimitado. Pues bueno, podemos bajar, sí. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Unai y para abajo! ¡Yo no! ¡No! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Va! ¡Ires para más! ¡No me muevo! ¡Es una misión! ¡Ven! 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 Me voy... ¡Me voy, adiós! ¡Ven! ¡Ven! ¡JE vais! ¡Ven! ¡La tengo skincare! ¡Ya la tengo aliment achiever! ¡Ay! ¡La tengo하시는got! ¡Esta es una misión! ¡No te puede conquistar una misión! ¡Una chica! ¡Porque te digo guapa y una cita ¡Nooo! ¡P gota de un hombre! ¡Quién te he dado un hombre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Entonces! ¡ sinaja! ¡Corre! Nos vamos a ir ¡Viaje! Pero no están locos de la cabeza Bro, bro, bro ¿Has visto que me han maldito robado las malditas tarjetas? Que sí, bro, pero si te lo venía a decir ¿Y tú se lo permitas? Yo se lo grabo, tío Me cago en la maldita de Chamaxime Squad ¿Para qué Ari y Marvin me han venido a robar las malditas tarjetas? O sea, que ha estado maldito, solo mi maldito cuarto Planera, ¿para qué es? Que no lo sé Me cago en la maldita leche, tío O sea, han dejado todo el dinero en efectivo Pero se han robado las malditas tarjetas, claro Todo tiene sentido, las tarjetas hay más dinero Malditos cerdos, ¿pero para qué? Vale, solo no lo puedo resolver porque es que Ari se ha abrido al maldito equipo de los malditos abusones Por lo cual, ¿quién va? Vamos a por Quineven, chicos, vamos, 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 vamos Mirad, mirad Mirad lo que tenemos ¿Está pringada qué era? Espero que una de las dos sea para nosotros Eh, bueno Tenemos una pinta A ver, esta es una de las más importantes ¡Vamos! Escúcheme, no ha intentado absolutamente nadie irse aquí, ¿no? No, 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 no Vamos, Guillebe, yo tengo un super mega otro problema Es que me acaba de robar los abusones La tarjeta de crédito ¿Qué? Sí, 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 o sea, es muy heavy ¿Te acaban de robar tu tarjeta de crédito? Sí, me acaban de maldita robar la maldita tarjeta de crédito, Guillebe ¡Ostras, qué haces, tío! ¿Cómo lo has hecho? De verdad, tío, esta chica ¿Qué haces aquí, Natalia? ¡Vamos a robar el coche! ¿O podemos comprar uno nuevo de todo? ¡Vamos! Yo solo digo que controle sin dinero Porque la verdad es que es demasiado, demasiada fortuna ¿Y tú? ¿Está pringada la que era, no? No sé ¿Y coge el dinero, no? ¿O no quieres por qué te lo coge? ¡Que no te metas con Valeria! Yo tengo una idea, nos vamos de vacaciones Oye, pues, la verdad es que has hecho bien robando las tarjetas, a ver, es que... Muy bien, de hecho Te he caído mal harta y, a ver... Es que me aburrí arriba solo Voy a estar contigo ¡Aaah! ¡Qué bonito! Tú quieres mi bebé Sí, tú sí que eres mi bebé Y... ¡Vamos! Están volviéndolo con los dos ¡Bueno, Natalia, tú quédate aquí! Guillebe, tú vente conmigo, vamos a recuperar... ¡Mi maldita el crédito, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Yo hago la función de estar aquí... ¡No, quédate en la puerta que nadie está ahí! ¡Eso! 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 ¡A por ello! ¡Vamos! ¡Bueno, en fin! ¡Vamos, Marvin! ¡Adiós, Marvin! ¡Chao! ¡Madre de Dios! ¡Nos vamos a gastar toda la tarjeta, la vamos a fundir! ¡Nos vamos a gastar toda la tarjeta, la vamos a fundir! ¡Nos vamos a ser millonarios! ¡Ay, anda! ¡Eso me lo voy a gastar yo! ¡Sí! ¡No te lo vas a gastar tú! ¡Eso es para todos! ¡Es que no! ¡Adiós! ¡Poco a poco de una! ¡De a una! ¡No, no! Vamos a hacerlo poco a poco... ¡Hola! ¿Quién es? ¿Quién va a ser? ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Venimos a hablar! ¿Hablar de qué? ¿Eh? ¿No sabéis hablar como personas normales o qué? ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar? ¡Eres tú el que no sabe que siempre está pegando! ¡Vale! ¡Pues sal y vamos a hablar! ¡Va a sal! ¡Va a sal! ¿Salimos? ¡No vamos a salir! ¡Pues igualmente los pesamos! ¡Son unos tontos! ¡Seguro que nos quieren echar! ¡Eh! ¡Salid! ¡Vamos a hablar! ¡Que no! ¡Que mira! ¡Tengo las manos atrás! ¡Mira! ¡Me pongo más atrás! ¡Abrir la puerta! ¡Va a salir, hombre! ¡Que no tenemos nada que hablar con vosotros! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Seguro, serés! ¡No vamos a salir! ¡Vamos! Abro un poco la puerta Abre abre Mira esto ¡Mira que tengo! ¡Seguro,制ido con algo! ¡¿Que no hoardes? ¡¡Siee, eh! ¡Sieeh! Vale de viaje me voy a comprar un coche nuevo y voy a hacer de todo con esto Bueno, como yo quiero permitir ojitos con las llantas de colores Y encima lo voy a turbir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Dámelo! ¡No la dejes! ¡Quieres! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Se han llevado la tarjeta! Se han llevado la tarjeta ¿Qué hacemos? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo te has quitado la tarjeta? ¡Me has quitado de la mano! ¡Tú tío! ¡Va! ¿Qué ha hecho? ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya! ¿Te has dado cuenta que Ari y Marvin no estaban? ¡Es verdad! ¡No estaban! ¡Vale! Escúchame ¡Tú quédate en la maldita puerta! ¡Cuidado! ¡Porque hemos cometido un gran fallo! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Tú quédate en la maldita puerta que llevéis! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me quedo aquí! ¡Bien! ¡No va a pasar nadie! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo me voy! ¡Tengo un asunto muy importante que hay que corregir! ¡Adiós! ¡Sí, claro! ¡Me quedo aquí solo, ¿no? ¡Y si pasa algo, no me pase a mí! Bueno, yo voy a confiar y no va a venir nadie ¡Pero si viene alguien! ¡Te juro que lo voy a coger y lo voy a reventar! ¡Vale! Estoy viendo que bajan a nadie maldita Así que voy a ser súper amable Y a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Déjalo salir! ¿Pero dónde vas tú? ¿Me voy a salir por favor? No ¿Por qué quieres salir? Queremos ir a dar una vuelta ¿Ah, sí? ¿Con qué permiso? Con el mío ¿Habéis hablado con Ata, no supongo? Sí ¿What? Sí, la cara de Ari no es de sí ¿Sí? No Bueno, que llueve, me canso Si no quieres por la buena Por la mala Ya verás tú Te vamos a matar Pues venga, que vengan por la mala Que los revienta a todos Venga, que vengan todos Que los voy a reventar Que voy a tener yo miedo a todos Que vengan, que pelea todos Que pelea, pues vamos a reventarlos Vamos a reventarles la cabeza Y me los voy a cargar Los voy a meter a todos aquí dentro Y los voy a tirar en la maldita basura municipal Chicos, 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 chicos A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Estoy harta de los caminos de esta casa, hermano No nos dejan salir de casa No, no, no nos dejan salir de casa No, no, no te dejan salir ¿Qué? Guille y Guille? ¿Lo pegamos? Tú eres un pringao Claro, pero que no es tan fácil Porque es un gorila y... ¿No quedan? Ayer ya mata harta A mí me da igual matar al chimpano y ser de Guille Lo matamos, sí Y es bastante fuerte, eh Da igual, eh Pero si vamos todo lo podrá con nosotros Es verdad, es verdad O sea, a Guille lo dejaron reventado Le dejaste y reventado A mí me da igual, Gorila Vamos a matar A mí también ¡Va, va, va! ¡Va, tío, va! ¡Vamos, vamos a matarlo! Bueno, 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 bueno Ya vien los tontitos, ¿sabes? ¡Mira el palo, muévese! Míralo El de la gorra falsa Que no tienes ni un euro para comprarte una de estas ¿Qué te pasa? Que nos han tenido que llamar porque no les dejas salir, ¿o qué? ¿Ah, sí? ¿Qué vais a hacer vosotros? ¡Cuérdate de la paliza! ¡Tonto! ¿Pero qué haces? ¡Veis! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Siga! ¡Dale, eh! ¡Ari, ni de coña! ¡Ari! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, ir, os sigo! ¡Fue un cuantazo! ¡Lo reviento, eh! ¡Lo vas a reventar! ¡Ari! ¡Pringado, se ha ido! ¡Ari! ¡Aguéntalo! 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 ¡Que me suelte! ¡Que se ha ido junto! ¡Ari! ¡Veis que es lo mismo! ¡Veis que es lo mismo! ¡Veis que es lo mismo! ¡No te vas a pegar! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Ya te vas a pegar! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡No te vas! ¡No te vas para arriba! ¡¡¡¡Cagado! ¡Todo la leche y harta y todos! ¿Por qué me dejan solo con tanta gente?! ¡Que asca que usan esto! ¡Ej juro yo voy a entrar por la hoja y les voy a quemar la habitación! ¡Es que mierda, 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 mierda! ¡H zitten! ¡Le he cagado! ¡Porque el que hasta mañana por mañana me va a matar! ¡Gracias!